¿Qué es el PIGA? El cuerpo directivo de la ARN está comprometido con el PIGA, Plan Institucional de Gestión Ambiental. Como todos sabemos, el PIGA ha sido adoptado desde el 2015 y desde el 2018 ha sido designado como líder de este plan al Subdirector Administrativo, quien es el que lidera y articula los esfuerzos de todos nosotros como servidores públicos en el marco de esta herramienta de gestión institucional a efectos del Plan Ambiental. Este año vamos a adelantar la Semana Ambiental entre el 8 y el 11 de junio. Los invitamos a que sean partícipes de las actividades y las charlas, las cuales van a favorecer frente a esta gestión y nos va a comprometer con los esfuerzos que hagamos no solamente como funcionarios, sino además como personas en el marco de la responsabilidad ambiental que tenemos.